Con Joe Biden, evidentemente te tienes que reír, porque es que... Entonces, yo insisto, el paseillo no es el problema, el problema es la mentira del presidente del gobierno. Y después sale la ministra de Exteriores a decir que no, que era media hora antes, algo que no aparece en ninguna agenda, que no viene registrado, si no me equivoco, en la agenda de Joe Biden, no aparece por ningún lado que tuviera ese encuentro con el presidente del gobierno de España. Y entonces, claro, ya el ridículo es mayor. A mí lo que me preocupa, o sea, yo realmente me cuestiono por parte de algunos políticos, una cosa es ser del partido y otra cosa es tragar carros y carretas, ¿no? Entonces, claro, que tenga esa ley la ministra de Exteriores a quemarse por salvar al líder, en este caso al doctor Sánchez, o como ayer, Juan Espadas, que también el nuevo presidente del PSOE de Andalucía, con aquello... El nuevo candidato del PSOE a las elecciones de la Junta de Andalucía. Bueno, presidente, sí. Sí, sí. Diciendo, oiga, ¿usted está a favor de los índoles? Sí. Y si su partido finalmente dijera que no, pues también. También. Y si fuera tres cuartos, pues también tres cuartos. Y uno y medio, pues también. O sea, realmente dices, bueno, al final esto es una partitocracia, es una dictadura de partidos donde hay una persona que dictamina y el resto que obedece. Y ya simplemente para terminar, no nos olvidemos que dos semanas antes de esta imagen que vimos ayer, Estados Unidos se había posicionado junto a Marruecos en el tema de la crisis, de la invasión que sufrió Ceuta. Entonces, Estados Unidos apoyó a Marruecos dos semanas antes. Y ahora este señor pretende que Biden le haga caso.